¡Suscríbete al canal! Y él le comenta, obviamente se entera o sabe que hay una investigación judicial, que la cosa se está complicando, de hecho en ese momento ya se estaba armando la orden de captura para irlo a buscar, se supone que Mónica Farro sabía y por eso ha quedado sospechada del delito de descubrimiento porque ella públicamente dijo que sabía que estaba profugo, algo que es inconveniente, ¿no? Pero doctor, para la justicia ¿cómo juegan el tema de las escuchas, digamos? ¿Sirve como testimonio, como prueba? Hay un elemento de prueba que tiene que ser corroborado con otros elementos de prueba, no alcanza una escucha telefónica para meterlo preso. En el auto de prisión preventiva que tiene este joven, obviamente hay elementos de prueba que tienen que ver con lo que el juez y el fiscal encontraron en la causa y también agregado la escucha telefónica como un indicio. Pero recordemos que de la escucha se hacen pruebas para ver si es la misma voz, realmente las personas dicen que no es la voz, que no son ellos. Pero a Mónica, ¿en qué la complica esta conversación telefónica, por ejemplo, acorde a lo que ya ha dicho? En nada. En nada. Hasta ahí nada porque hasta ahí no estaba profugo. Es una conversación. Lo que pasa es que si tenían escuchas ahí, se supone que hay escuchas posteriores cuando él estaba prófugo. Y supongamos que ella conociera todo lo que dijo que no conocía. Claro, para mí ese es el punto. Y se detecta y se detecta esto en las escuchas, ¿bien? La justicia analiza y dice, bueno, al final usted tenía que ver porque sabía todo, porque acá dice en las escuchas que usted sabía todo. ¿Cuál sería el cargo para ella? ¿Qué la complica? Encubrimiento. Encubrimiento agravado porque está encubriendo a alguien que está prófugo. Ojo, ella no puede saber el delito que se le imputa, pero sí sabía que estaba prófugo. Puede estar prófugo de cualquier delito, de una lesión. Estaba falta con la justicia y ella la estaba protegiendo. Y a ella le estaba dando lugar. El tema de amiga íntima o no, hay que probarlo, porque recordemos que el código no pena a aquel que es amigo íntimo. Hay que ver si esta relación puede ser probada. Si eso la salva, digamos.